La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia fue una entrega altruista en la vida. Decidí entrar al seminario. Estuve tres años ahí y empecé a buscar dentro de la Iglesia católica líneas más antiguas, que hablen más de la profundidad de la persona, de la espiritualidad. Decidí entrar al postulantado de los monjes benedictinos. Estuve en el monasterio hasta los votos temporales. En el monasterio, precisamente, por no tener contactos con el mundo exterior, uno tiene una posibilidad mucho más fuerte de sincerarse con uno mismo y preguntarse realmente qué busco. No tengo a quién engañar, no tengo a quién hacerles ningún teatro de mi vida religiosa. Realmente, yo solo, en mi celda, en mi cuarto, ¿qué creo? Existe un Dios. Si Dios existe, ¿dónde está? El monasterio estaba en el campo, no hay luces, las noches estrelladas son hermosas. Todas las noches yo me ponía a mirar a las estrellas y a buscar dónde está Dios. De alguna forma, llamarlo una experiencia espiritual, mística, como quieras, realmente pude conectar lo que en los judaísimos se llama el enzov, el infinito. Existe, está ahí, hay alguien. Fue la primera experiencia de un contacto, de alguna forma, personal con Dios. El universo tiene un dueño, tiene un padre, tiene un rey, como lo quieras llamar, que dirige todo esto y es uno. Los monjes benedictinos tienen, generalmente, bibliotecas muy grandes y entre todas las curiosidades que fui encontrando, encontré una agadá de Pesaj judía. Dije, oh, interesante, empecé a incluso aprender algunas partes de memoria en los recreos de los monjes, empecé a relatarles algunos fragmentos que había estudiado, pero lo más curioso fue que al final, cuando siempre dice la agadá, el año que viene en Jerusalén reconstruida, había un dibujo, un dibujo del tercer templo. Fue mi primera sorpresa. ¿Los judíos tienen esperanza? ¿Esperanza de que, digamos, es actual, tienen algo hoy día? Fueron chispas. Chispas que en un momento no las supe identificar como algo que estaba despertando. Yo hice los votos temporales. De alguna forma, la vida religiosa y monástica estaba bien, pero había otros aspectos que son después, digamos, después del primer entusiasmo del primer año, seguía las preguntas sobre opciones de la iglesia, sobre coherencia, decidí tomar un tiempo para pensarlo, si realmente era mi camino o no. Pidí dispensa de los votos, estudiar un tiempo de teología en Paraná, y ver qué pasa. Y me dije a mí mismo, ok, estoy afuera, una buena oportunidad para conocer judíos, y, digamos, encontrarme con esto del judaísmo. Siempre un aspecto un poco arqueológico, pero a ver qué hay. Fui a la escuela hebrea, a ir a estudiar unas horas de hebreo para adultos, y a encontrar gente, y empecé a conectarme con la comunidad judía. Desde ahí no pude volver para atrás. Fue una cadena de interrogantes, vivenciales, mucho más profundos, que no los pude evitar. ¿Qué hago con todas estas preguntas y con todas estas vivencias? Un día en Paraná, me cruzo con un rabino, como yo me lo había imaginado, un sombrero y barba, y directamente le digo a Rab, yo, rabino, yo quiero ser judío, quiero convertirme. Ni lo pensé mucho, en realidad no. Yo venía con todo un bagaje de preguntas, que yo directamente se lo largué, quiero convertirme, sin saber mucho lo que implicaba. Me dijo, está bien, no te preocupes, vení a casa, vamos a charlar. me dijo, está bien. Me encuentro con el rabino Blumenfeld, en la casa, y tuve mucha ayuda del cielo, lo que me dio los primeros pasos más claros sobre qué es el proceso de conversión. Y yo le agradezco porque eso realmente me orientó hasta el día de hoy en qué es el ser converso y cómo hacer el proceso. Me dijo muy claro, no tienes ninguna obligación de ser judío. Hoy día entiendo, no hay ningún motivo de ser judío, de convertirte al judaísmo. No hay ningún motivo, no porque voy a ser ni más bueno, ni más santo, no hay ningún motivo. Dios te hizo goy. ¿Dios puede ser algo malo? No. Dios todo lo que hace es bueno, te hizo un goy, te hizo una persona bien. Dios te quiere, Dios te quiere y te quiere decir, es un Dios universal. Dios no es un Dios de los judíos. Dios creó todo el universo, todo el mundo. Dios creó todo el mundo. Fue la primera experiencia de libertad espiritual que para mí fue increíble. Eso por supuesto que me atrajo mucho más en querer hacer la experiencia de vivir, digamos, esto del judaísmo. Empecé a ver que dentro del judaísmo también hay varias líneas. Están los reformistas, los conservadores, los ortodoxos, y dentro de los ortodoxos también. Entendí también que cada vez que yo me iba a convertir en una línea, para la otra línea no iba a ser judío. Eso produce bastante ansiedad y desconcierto para uno que viene de afuera. Decía, si me convierto en reformista... También dentro de los reformistas hay más liberales, pero digamos... Si me convierto en reformista, para los conservadores, para algún grupo de conservadores puede ser no judío. Si me convierto en los conservadores, para los ortodoxos no voy a ser judío. Yo dije, ok, el único camino parece que es el ortodoxo para ser recibido por todos. No tenía bien claro en realidad qué es y cómo es nada en el interior. Desde el exterior lo veía así. Yo sabía que en Argentina no hay conversión ortodoxa. Sabía que el paso iba a ser muy difícil. Empecé a vivir de una forma judía. Desde entonces el proceso fue como casi con natural, digamos. Ir a la comunidad fue paso a paso, ponerme la kippah, ponerme los tzitzit, empezar a vivir así. Y yo sabía que entendí que no hay una vuelta atrás. Vine a fines del 98. Había quedado con el rap que me iba a esperar en el aeropuerto y me di cuenta que yo no sabía cómo era él y yo no sabía cómo era yo. ¿Cómo hago ahora para verlo entre tanta gente? Cuando voy saliendo de la aduana y de todo esto, escucho que me dicen, justo, no sé cómo, me conoció, nos encontramos. Y enseguida me pregunta, ¿cómo va a ser tu nombre en el judaísmo? Nunca había sido llamada de otra forma. Y yo siempre me acordaba de un tratado de los padres que dice de Aarón que él buscaba la paz y corría tras ella. Paz y aparte de Shalom, es uno de los nombres de Dios. Entonces dije, lo que he hecho en realidad toda esta vida, todo este tiempo, en todo este camino, es buscar y buscar y buscar este Dios, este Shalom. Por lo tanto, dije, mi nombre me llamó Aarón. Desde entonces en Israel nadie me conoce por otro nombre, sino como Aarón. El Beidi, el tribunal rabínico, no es un examen de universidad. Es una ayuda para una evaluación de vida. Me pregunta, decime, ¿eras católico? Ahora decidís ser judío. ¿Por qué? Fue la primera pregunta fuerte y tengo que aclararme. Y otra vez me acordé, digamos, fue como envolver toda mi historia. Le digo, no tengo un motivo. No tengo un motivo para decirle uno más uno es dos y por esto acéptame y por esto quiero ser judío. No hay un motivo. Sé que no hay un motivo. Pero también sé que no lo puedo evitar. Simplemente no... Es lo que soy. Uno tiene que estar conectado con sus raíces, con las raíces del pueblo y uno tiene que llegar también, por menos reflexión, a una elaboración constante de la historia y de la vivencia de la fe, se quiere decir, hoy día. Eso debe estar junto. Vengo al pueblo de Israel por mi elaboración y acá en Israel las dos cosas las puedo vivir juntas, Dios nuestro y de nuestros padres. Eso es lo que sentí incluso mucho más fuerte cuando me casé, el enraizar con el árbol, digamos. Una mañana sin darte cuenta te levantás y sabés que sos judío y no te lo preguntás más. ¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, somos muy queridos, muy cuidados. Por otro lado, siempre sabemos de dónde venimos. Y intencional o no intencionalmente, no sé cuánto, pero te lo hacen sentir. Yo nunca entendí esto, tantas divisiones que tenemos dentro nuestro, entre Esfaradías, que nací, Jaredil, Jiloní, Kipasrugá, Hasidil, Itaí, vamos, esto de que hay dos judíos, tres ideas. El pueblo judío es un pueblo especial. Me siento orgulloso de eso. Me siento que soy parte. Siento que soy parte de esta historia que es especial.